La cabaña en el bosque. Hola gato macabro. Quiero compartir una historia que viví hace poco. Nos habíamos quedado en una cabaña en un bosque remoto. Para trabajar en la extracción de resina de los árboles. El trabajo era simple. Teníamos que recolectar la resina y transportarla a las fábricas. Eran solo unas semanas. Pero la cabaña estaba tan lejos que no habíamos visto a nadie en kilómetros. El aire ahí se sentía denso. Y a pesar de que no lo queríamos admitir. El lugar nos incomodaba desde el principio. Algunos del pueblo nos advirtieron que no fuéramos. Dijeron que el bosque tenía historias viejas. Que quienes se adentraban demasiado no siempre volvían. Pensamos que eran cuentos de gente supersticiosa. Pero tomamos precauciones de todas formas. Llevamos machetes por si nos encontrábamos con algo. Como un oso. O algo peor. La primera semana todo fue normal. Aunque la sensación de ser observados nunca desapareció. Durante las noches algo nos hacía despertar. Ruidos que parecían acercarse. Pasos entre las ramas. Pero cada vez que mirábamos por las ventanas no veíamos nada. Solo oscuridad profunda. Cerrada. Al inicio de la segunda semana las cosas empeoraron. Escuchamos algo que no era un animal común. Eran pasos pesados. Pero lo extraño era el ritmo. Era irregular. Como si algo caminara torpemente pero con rapidez a la vez. Mi amigo y yo nos miramos preocupados. Esa noche cerramos bien todas las ventanas y puertas. A la mañana siguiente encontramos huellas alrededor de la cabaña. Parecían humanas. Pero enormes. Los dedos estaban largos y deformes. Como si algo no humano las hubiera hecho. Esa noche no pudimos dormir. Los ruidos regresaron. Pero esta vez más cercanos. Como si algo estuviera rondando. Acechando la cabaña. A la mitad de la noche los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. Mi amigo y yo agarramos los machetes. Estábamos paralizados por el miedo. Esperando que se fuera. De repente algo golpeó la puerta fuerte. Casi parecía que iba a echarla abajo. No nos atrevimos a movernos. Los golpes continuaron. Luego escuchamos el sonido de algo arrastrándose lentamente por las paredes de la cabaña. Hasta las ventanas. Mire por una rendija. Y lo vi. No era un animal. No era humano. Era algo entre los dos. Su cuerpo era enorme. Cubierto de piel y cicatrices. Sus brazos eran desproporcionadamente largos. Casi arrastrándose por el suelo. Con garras negras y afiladas. Su rostro o lo que quedaba de él. Parecía haber sido humano en algún momento. Pero ahora estaba deformado. Con ojos vacíos que apenas se distinguían entre la carne que le colgaba. Su mandíbula estaba desencajada. Mostrando dientes largos y amarillentos. La criatura arañó la ventana lentamente. Como si disfrutara el miedo que nos estaba causando. Se quedó ahí. Escuchando nuestros temblorosos suspiros. Luego con un movimiento rápido y antinatural desapareció en la oscuridad. Esa fue la primera noche que la vimos. Pero no la última. La siguiente noche la criatura volvió. Esta vez no se detuvo en la puerta. Lo escuchamos trepar por el tejado. Luego sentimos su peso encima de nosotros. Como si el techo mismo fuera a colapsar. Los pasos crujían sobre nuestras cabezas. Sabíamos que no podríamos soportar otra noche ahí. Esa noche decidimos huir. No teníamos otra opción. Esperamos a que los ruidos se alejaran un poco. Y nos escaburímos fuera de la cabaña. Corrimos por el bosque. Torpezando en la oscuridad. Las ramas nos rasgaban la piel. Las hojas secas crujían bajo nuestros pies. Podíamos escuchar a la criatura siguiéndonos. Sus pasos torpes y rápidos nos perseguían. No nos atrevimos a mirar atrás. Llegamos a la camioneta. Nos lanzamos dentro. Encendimos el motor y salimos de ahí lo más rápido que pudimos. Las luces de los faros apenas iluminaban el camino. Pero seguimos adelante. Sin detenernos. El miedo era lo único que nos impulsaba. Llegamos al pueblo exhaustos. Temblorosos. Contamos nuestra historia a algunos hombres en un bar. Uno de ellos nos escuchó con calma y dijo en voz baja. Ese bosque está maldito. Lo que vieron es algo que no pertenece a este mundo. No debieron haber ido. Nadie vuelve igual de ese lugar. Nos miramos en silencio. Sabíamos que no habíamos vuelto igual. Algo en nosotros se siente diferente. La sensación de ser observados. No nos ha dejado desde que regresamos. A veces sentimos que algo nos sigue. No sé si esto algún día pasará. Gato macabro. Te agradezco por leer esta historia. No sé si alguien más haya pasado por lo mismo. Solo sé que nunca volveré a ese bosque. Y espero que nadie más lo haga. El alma del niño. Hola gato macabro. Saludos a tu comunidad. Quiero contarte que soy trailero. Y entre nosotros. Siempre se cuenta una regla que todos seguimos. Es más bien un consejo. Hay que poner algo en el asiento del copiloto cuando vas solo en la carretera. Puede ser una chaqueta. Una botella o lo que sea. Porque si no lo haces. Dicen que puede subirse algo que no quieres que te acompañe el resto del camino. Yo siempre lo hacía. Pero esa noche. Todo fue diferente. Estaba agotado después de horas manejando. Me estacioné en una estación de servicio. El lugar estaba desierto. Como suelen estarlo a esas horas. Me bajé. Llené el tanque y regresé a mi camión para descansar un poco. Me acosté en el camarote y en cuestión de segundos me quedé dormido. Pero no pasó mucho tiempo antes de que algo me despertara. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo. No era miedo. No al principio. Era algo más. Abrí los ojos y lo vi. Un niño. Un niño pequeño. No tendría más de cinco años. Estaba de pie. Junto a la puerta del camarote. Agachado. Evitando mirarme. Al principio no me asusté. De hecho lo primero que sentí fue una tristeza profunda al verlo así. Como si estuviera perdido. Como si no supiera dónde estaba o qué hacía ahí. ¿Qué haces aquí? Le pregunté. Tratando de sonar tranquilo. No me respondió. Solo permanecía ahí. Cabizbajo. Moviendo ligeramente sus pies. Como si no supiera qué hacer. Mi instinto fue ayudarlo. Lo cargué en mis brazos y lo llevé a la cama del camarote. Lo recosté suavemente. Pero él seguía sin decir una palabra. Le pregunté de nuevo qué le había pasado. Si estaba perdido. Pero no dijo nada. Ni siquiera me miraba. Me giré hacia la ventana. Quizá buscando a alguien afuera. Tal vez un padre desesperado o alguna señal de que no estaba solo en esto. Pero no había nada. Solo la oscuridad de la carretera. Cuando volví a girar la cabeza. El niño ya no estaba. La cama estaba vacía. No había sonido. Ni un movimiento. Solo silencio. Me quedé congelado. No podía entender lo que había pasado. Me levanté de golpe. Buscando por todos lados. Revisando cada rincón del camión. Pero no había rastro de él. Decidí bajar y caminar hacia la gasolinera. El hombre que despachaba me miró con una sonrisa ligera cuando le conté lo que había visto. Ah ya lo conociste. Me dijo casi como si fuera lo más normal del mundo. Ese niño es muy travieso. Aparece de vez en cuando. Le caíste bien. A otros los asusta más. ¿Qué? Pregunté. Todavía tratando de procesar. Lo que había escuchado. Algunos de tus compañeros traileros. Se han bajado de sus camiones en ropa interior. Gritando y aterrados. Pero si no te hizo nada. Seguro es porque le gustaste. Dijo. Encogiéndose de hombros. Me quedé ahí. Sin palabras. No supe que más decir. Que más preguntar. Solo regresé al casta historia. Te haría en el corazón latiendo. No puedas hacer un video con ella. Mi nombre es Gerardo. En el espejo retrovisorando. Me parece ver una figura pequeña sentada en el asiento del copiloto. Desde entonces. Siempre pongo algo en el asiento del copiloto. Pero a veces. En esas largas noches en carretera. Siento un peso invisible junto a mi. Como si el pequeño volviera a acompañarme en silencio. El funeral del vecino. Hola gato macabro. La siguiente historia. Me ocurrió a mi. Y a un vecino. Hace un año. Este vecino estaba lidiando con la muerte de su tío. Un hombre que había luchado contra la bebida durante toda su vida. A pesar de sus problemas. Su familia le dio un adiós digno en el funeral. El día del entierro. Mi vecino estaba en casa. Intentando distraerse. Se sentó en su sofá. Viendo la televisión. Cuando de repente. Escuchó un golpeteo en la puerta. Al principio. Pensó que era su hijo. Y le gritó que pasara. Pero el golpeteo se hizo más insistente. Intrigado y un poco molesto. Se levantó del sofá y se acercó a la puerta. Al abrirla. Se encontró con una visión que lo dejó helado. Ahí. De pie. Estaba su tío. Vestido con la misma ropa con la que lo habían enterrado. La piel pálida y una expresión que denotaba desesperación. Como si la muerte aún no lo hubiera reclamado por completo. ¿Qué quieres? Preguntó mi vecino. Sintiendo su corazón latir con fuerza. Su tío lo miró fijamente. Y aunque su rostro parecía desvanecerse. Había una súplica en sus ojos. Necesito un favor. Tú puedes curarme. Dijo su tío con una voz temblorosa. En ese instante. Mi vecino comprendió que su tío estaba atrapado entre este mundo y el siguiente. Como santero. Había ayudado a muchos a curar sus enfermedades. Pero sabía que en el estado en que estaba su tío. No podría hacer nada. Tío. No puedo ayudarte así. Sabes que para curarte debías dejar la bebida. Tú ya falleciste. Respondió. Con un nudo en la garganta. Su tío lo miró con tristeza. Y tras un momento de silencio. Réplicó. No puedo dejar la bebida. La desesperación era palpable en el aire. Mi vecino sintió una mezcla de tristeza e impotencia. Vete en paz. Le dijo. Intentando convencerlo. Debes aceptar lo que hiciste y dejar que todo esto termine. Su tío lo observó por un instante que pareció eterno. Luego. Sin decir más. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Desvaneciéndose poco a poco en la oscuridad de la noche. Mi vecino cerró la puerta. Temblando. La experiencia lo dejó perturbado. Como si una sombra hubiera invadido su hogar. Esa misma noche. Mientras todos intentaban descansar después del funeral. Yo tuve un sueño inquietante. En el sueño. Escuché un golpeteo en mi puerta. Como el que había escuchado mi vecino. Me levanté. Pero no había nadie allí. Sin embargo. Una sensación de inquietud me invadió. Como si algo estuviera mal. Los días pasaron. Pero el sueño continuó. Cada noche. La misma escena. El golpeteo en la puerta y yo. Incapaz de abrirla. Era como si estuviera conectado a lo que había vivido mi vecino. Como si el espíritu de su tío estuviera intentando comunicarse conmigo. Un día. Mi vecino me visitó. Aún pálido y visiblemente afectado por lo que había experimentado. Sigo soñando con él. Confesó. Siento que no puede descansar. Decidimos realizar una ceremonia para ayudar a su tío a encontrar la paz. Preparé todo lo necesario y. Junto a mi vecino. Llamamos a los espíritus para que nos guiaran. Encendimos velas y ofrecimos oraciones. Esperando que su tío pudiera finalmente dejar atrás sus cadenas. Esa noche. Mientras realizábamos la ceremonia. El ambiente se volvió denso. Las llamas de las velas parpadeaban de manera errática. Como si respondieran a una presencia invisible. En un momento de silencio. Un fuerte golpe resonó en la puerta. Ambos nos miramos. El terror reflejado en nuestros rostros. ¿Podría ser él? Mi vecino se armó de valor y se acercó a la puerta. Abrimos juntos. Pero no había nada. Solo la oscuridad y el silencio de la noche. Regresamos a la ceremonia. Sintiendo que algo había cambiado en el aire. Mientras rezábamos. Una brisa fría sopló. Apagando las velas. En ese instante. Sentimos una calma extraña. Era como si la presencia que nos había estado afechando finalmente hubiera encontrado un camino hacia la luz. Desde entonces. Mi vecino no ha tenido más sueños inquietantes. Sin embargo. A veces. En noches oscuras. Siento un escalofrío recorrer mi espalda. Recordándome que los espíritus no siempre pueden encontrar su camino tan fácilmente. Cada vez que escucho un golpe en la puerta. Mi corazón se acelera. Nunca sé quién o qué podría estar al otro lado.